¿La próxima temporada podría ser la última temporada para The Vampire Diaries? Lindsay Lohan se acaba de comprometer y Yuya se convierte en la primer youtuber mexicana en estar en la portada de la revista Cosmopolitan. Hola, yo soy Leslie y esto es Fashion Stalker. Y el summerholder, mejor conocido como Damon en la serie The Vampire Diaries, confirmó que la octava va a ser su última temporada en la serie. Explicó recientemente en un panel de preguntas y respuestas que él quiere hacer una última temporada para hacerle justicia a la historia. Explicó que quiere cerrar su ciclo en esta serie con el elenco como principal con el cual nos enamoramos de The Vampire Diaries. De hecho, Cat Graham, que es Bonnie en la serie, también confirmó que la octava va a ser su última temporada. Con lo cual todos estamos pensando que la próxima va a ser la última temporada, pero no es 100% seguro. Yo lo único que estoy esperando es que por favor, por algún milagro, regrese Elena a la serie o aunque sea para algún capítulo, yo creo que estaría muy cool. The Vampire Diaries ha sido de mis series favoritas por mucho tiempo y me encantaría que terminara de la mejor manera. La youtuber mexicana Marianne Castrejón, mejor conocida como Yuya, está en la portada de este mes de la revista Cosmopolita. De hecho, está en cuatro de ellas porque esta edición tiene cuatro portadas de colección. Pero sus seguidores no están muy contentos al respecto porque cuando ella compartió la noticia en sus redes sociales, sus seguidores comentaron demasiado que ella sería muy photoshopeada. Y la verdad es que sí, en varias de las fotos yo podría percibir que no parece tanto Yuya. Pero también creo que no fue su culpa, yo creo que fue más la edición de la revista ni creo que ella haya tenido nada que ver en esto. Como ya conocemos a Yuya desde hace tiempo y la vemos todo el tiempo en videos y todo esto, perfectamente sabemos cómo se ve. Entonces, a mí se me hace un error de la revista que quieren tratar de cambiar esa imagen. ¿Por qué quieren alterar algo que la verdad ni el caso? Desde mi punto de vista, Yuya es muy bonita y no necesita como que todos los arreglo. Hailey Baldwin, Kylie Jenner, Ellie Goulding y Zendaya están en las portadas de este mes de Mary Claire. Cada una de ellas tiene su propia portada y una entrevista muy personal donde a Hailey Baldwin le preguntan sobre su relación con Justin Bieber, con lo cual ella contestó que no quería tener tanta atención solo por estar saliendo con alguien. Dejó muy en claro que Justin y ella nunca salieron exclusivamente y que prefirieron terminar las cosas e ir caminos separados antes de que Justin empezara el Purpose Tour. A Kylie le preguntaron sobre su papá y cómo fue que tomó toda esta noticia de Caitlyn Jenner, con lo cual ella contestó que, quote, fue algo que siempre supimos, solamente que era un secreto del cual no podíamos hablar. En la entrevista a Zendaya le preguntan sobre su regreso a Disney Channel. Si no sabían, Zendaya se tomó un break del canal, pero ya está de regreso y nos cuenta que quiso volver a Disney porque ella cree que puede brindarle más diversidad al canal. De hecho comentó que ya es muy difícil como ver a actrices más de color o una familia de color en Disney Channel o niñas que no sean como el típico estereotipo o con las cuales más personas se podrían identificar. Y yo creo que Zendaya queda perfectamente en el rol. Me encanta como actriz y no puedo esperar a ver qué proyectos nos tiene preparados con Disney. Lea Michelle nos compartió sus nuevos tatuajes con una foto vía Twitter. Son dos tatuajes y cada uno representa la pérdida de un ser querido para ella. El primer es una tacita de café y está hecho como en esta parte del dedo. Y ella explica qué se hizo este tatuaje porque le recuerda a su abuelita. Minutos después compartió otra foto con un nuevo tatuaje. Ahora fue el número 5 y está hecho como en la costilla. Y puso de caption uno más para mi quarterback. Por si no recuerdan, Lea Michelle y Cory Monted eran novios en la vida real y también en la serie Glee donde el personaje de Cory jugaba fútbol americano y su jersey tenía el número 5. Pero tristemente Cory murió en el 2013 y todos sabemos que fue algo muy difícil para Lea. Se me hizo un acto muy padre que quisiera honrarlo con este tatuaje. Lindsay Logan se acaba de comprometer con su novio de hace 5 meses que en mi opinión casi se acaban de conocer. Es un heredero ruso que se llama Igor Tarabazo o algo así. Que tiene solo 22 años y hay que tomar en cuenta que Lindsay tiene 29. Ellos están juntos desde diciembre y nos sorprendieron cuando compartieron esta foto. Tal vez estoy viviendo en el pasado pero a mí ya nunca me quedó claro si a Lindsay le gustaban las niñas o los niños o qué onda. Pero supongo que si ellos están felices You go Glen Coco. Far for you Glen Coco, you go Glen Coco. Taylor salió el lunes con sus amigas a cenar y este fue el outfit que estaba usando. Personalmente me gustó muchísimo porque es algo que puedo recrear muy fácil. Está usando una chamarra militar verde con una t-shirt negra y unos shorts de mezclilla. Yo creo que el clima ahorita va perfecto para esto porque en la mañana está haciendo de que todavía frío y en la tarde ya está haciendo calor. Esta chamarra no es súper caliente y te la puedes quitar y estás como en shirt y t-shirt y te está muy bien. Yo lo recreé con mi chamarra que no es del print pero es del mismo verde militar. Una blusa negra sueltita y unos shorts de mezclilla. Taylor está usando unas botitas Timberland Cafés pero como yo no tenía unas iguales opté por estos Oxford que son como del mismo color. Fue muy fácil recrear este outfit. Son piezas muy básicas y yo creo que juntas se ven muy bien. Espero que les guste esta nueva sección que quiero empezar a hacer donde me quiero inspirar en el estilo de algunas celebridades y recrearlo en outfits que nosotras podamos usar. Y eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado. No te vayas sin suscribirte si no lo has hecho aún. Por aquí les voy a dejar mis redes sociales por si quieren ir a seguirme. Y quiero mandar saludos a Les mando un montón de besos y nos vemos en el próximo video. Bye. Y eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado. ¿Seriously Siri? Es un heredero ruso que se llama Igor Tarabazo o algo así. El outfit de esta semana está patrocinado por Taylor Swift. Confirmó que la próxima va a ser la... Ian Somerholder... Somerholder... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!